Un tiempo cuida el vecino y desde muy niño, desde ya temprano Pero para ver la tristeza, viviendo la pobreza, por el que cambia Me rompe el tiempo picante, mi mero ayudante, mi nombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, yo soy poderoso Muchos volver trabajando, voy a por Durango y para esta cajeta También en otros lugares, allá por lugares, también abrieta Esa canción de Durango, hace algunos años, fui subvencionero Pero no pude aguantarme, tuve que probarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que canten los morros para estar alegres Tan pronto yo me despido, de un rancho querido que me dio a nacer El rancho de San Isidro, tengo tantos ganos que volverlo a ver